¡Suscríbete al canal! ¡A lo que vamos, papá! ¡Dice! ¡Nada! ¡A lo que vamos, hermano! ¡No lo venden con tanta teoría! ¡Nada! ¡Vale! ¡Pues no vino! ¡En la secundaria no quiso venir! ¡Dice! ¡Vale! ¡Listo, Valga, Merck! ¡Dice! ¡A ver, Black, multi al de armas! ¡A ver si te sale algo! ¡No, no voy a tirar, Bullse! ¡Bueno, debía haber tirado aquí por la... ¡Dice! ¡Nada! ¡C6, Kira! ¡Axu X! ¡Dice! ¡Pero Black, saca esa pantalla! ¡No dejes ver tus protogemas! ¡No! ¡No, pues esta es la secundaria! ¡No tengo protegemas, Bullse! ¡A más, me da igual! Ya las tengo, no, es una sorpresa... ¡Dice! Senpai Ubu está en la cuenta secundaria Senpai Ubu Senpai Ubu Dice Pero igual Nada, pues no salió nada chicos en la cuenta secundaria Vámonos a la primaria, vale Ah, bueno Atsu X Dice Eso Black baila con tus bailes siempre bien ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora la espada Mr. Balgamer Dice Pero yo la saqué a la primera, exil Atsu X Yo la saqué a la primera Dice ¿Qué haces tirándole al de armas? No mames ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vamos! Atsu X Dice Venga Jajajajaja Cristo Balgamer Dice Y la espada Pues no No quiso oír Una más Una más Una más Una más ¡Vamos! Nada No quiere venir ya Listo Se acabó Pues no salió chicos De modo Nada más calentamos el piti ¿Cuántas tenía yo aquí? Venga No había visto esto Venga Venga Bienvenido amiga Arroba Pajaro A mi árbol No ¿Qué haces ahí? Tú puerco Tal de pantalla Asqueroso Que tú me cagaste el piti Atsu X Dice Tira otra vez por Nilu Black Gastalo todo Yuljen Black Yuljen Black Dice Es cierto Que ese catalizador Le va a servir a Najida Sí, le sirve a Najida Porque cambia la maestría en ataque Y ella necesita las dos Ah bueno Una rosaria Para variar Vale A ver que más sale por aquí Nada Bueno Me sirve Una más y ya chicos Una más No voy a tirar más bomb Listo Ya Una más Cristobal Gamera Ni una más Dice Nada Y para cuándo la dorada Ni un temblano Nada Dice Mis gracias entonces para subirlo Nada Atsu X Dice No quiere Es que no quiere Ptm XD Ni modo Bueno chicos Ahí quedamos Ya después Si quiero tirar Antes de que se vaya El banner de ella Pues bueno Tiraremos con las armas Pero de paso Ya conseguimos el catalizador Aquí la espada de Kazuha no me sirve Porque no tengo a Kazuha Entonces No hay tanto problema Que no me salga O me salga después Así que chicos Por aquí lo dejamos Espero les haya gustado Esas pequeñas tiraditas Me sacrifiqué por amor a ustedes Así que denle mucho like A este video Suscríbanse Como ven Compartan Y lo de siempre De toda la vida Nos vemos chicos Bye A ver chicos Allí me hicieron Entrar en duda Vamos a ver Atsu X Dice Vamos Doriana Dice Cibron no te preocupes Lo mío Esas flex Vale No creo que salga Pero bueno Voy a ir calentando Pity Dice Vamos Ah No salió Atsu X No pasa nada No ya no No quiero calentar mucho Ya calenté Ya calenté demasiado De aquí quiero nada más la espada Ya me voy feliz Donde me salga la espada Vale Que me salga la espada Me voy feliz Vamos Espada Ojo Me pareció ver dorado Atsu X Dice Dave Dave Luthi F X D Atsu X Dice Ja 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 No doble arco de sacrificio No perro Ah bueno Ah bien Dos arcos Doriana Dice Yo saqué a Nilu Pero le puse el arma de Kokomi Porque su espada Es un dolor de cabeza Sacarla Y si me lo estoy pensando Atsu X Dice Nooo Bueno da recarga O antes del año imprimido Un ataque normal Está bien Para otro personaje Está bastante bien Bienvenido a mi Arroba pájaro A mi árbol Extranjer Dice Ah la última Venga su madre Buenas Que tal les fue en el banner La última Nada Otra vez ya estamos todos Bueno ya Acelera el Pity Tenía yo 40 Más 60 Ya estoy en el Pity Dice Sirve para Racer Atsu X Ya no voy a calentar más Listo se acabó Bueno chicos Salió el orgullo celestial Una lástima Que no salieron ninguna De las dos armas Pero igual salieron Otras armas Que necesitábamos Vale O no Atsu X Eh para la próxima No te preocupes Las chepitas black Ya vamos grabando No ya no No quiero dejar cabrones Dice No ya Gracias X Vamos A ver chicos 10 tiraditas así A los free to play A ver Arma O personaje Arma o personaje Decídense Personaje Y Jaledi Dice Lo hice como es Tu personaje favorito Ule L U U Bueno Dice Personaje Yuki Listo Nada Venga Dice A chuparla How Más A chup достengy A chup ele